Carlos Ignacio, Televidentes, muy buenas tardes. Déjeme contarle primero que acabamos de llegar a Quibdó después de unas seis horas de viaje por los ríos Arquía y Atrato. Son la vía más rápida para llegar hasta el corregimiento de Vegaes en el municipio de Vigía del Fuerte, en Antioquia, donde ni la comunidad ni las FARC pierden la esperanza de paz. ¡Las cinco, las cinco! En el campamento de las FARC, la rutina es la misma de los últimos 52 años. Compañía, la instrucción. Las discusiones de La Habana se siguen con atención, pero los guerrilleros sienten cada día más cerca el momento de dejar las armas. Quisiera estudiar pauntología. Mi pensamiento es seguir mi carrera de enfermería, porque tenemos todas las garantías ya. Buena parte del tiempo se ocupa en charlas para los guerrilleros. La pedagogía acerca del alcance, carácter de los acuerdos, está por hacerse. Es un elemento fundamental. Nosotros solicitamos en su momento que se nos permitiera participar en esa pedagogía. Pero es que ustedes no habían dejado las armas. ¿Cómo hacer pedagogía con armas? No, era una comisión específica. No era el conjunto de las FARC, era una comisión específica que participara en el debate. Y es que en un conflicto tan viejo, mucho es lo nuevo para aprender. ¿Pero qué sabe hacer un guerrillero? Porque esa es la gran pregunta. Es que tantos años de guerra, pues, ¿qué sabe hacer un guerrillero? Pues, realmente, los guerrilleros que damos aquí, nos hemos dedicado todo el tiempo al trabajo, tanto al trabajo militar como al trabajo político. Y para ya salir a cumplir otra labor como civiles, pues, una lógica. Tenemos que partir de una preparación. Después de seis años de conversaciones de paz en el río Arquía, los guerrilleros y sus fusiles están a la espera del momento de dejar las armas. Acompañía a retirarse. Vegaes es un corregimiento de unas 89 familias, 256 personas, que esperan que tener muy cerca a las FARC signifique un cambio de vida. El casco de Vegaes queda a 15 minutos en lancha del campamento de las FARC. Según sus habitantes, estar cerca de la guerrilla es el menor de sus problemas. Bueno, hubiera sido Antecuera que va aquí dentro del pueblo, porque a nosotros no nos incomodan ellos. Aquí abundan las necesidades. ¿Cuál es la principal necesidad de este pueblo? Pues, como le digo, la principal necesidad de este pueblo, más que todo, es... O sea, tenemos muchas necesidades, porque la verdad que de muchas ni sé cuál escoger. En Vegaes la vida transcurre lentamente. También las soluciones que demoran años. Eso sí, todos esperan que las discusiones en la Habana avancen más rápido. El Frente 34 tiene su accionar en Chocó, buena parte del occidente de Antioquia, incluso va hasta el Urabá antioqueño. Hoy se comprometió a través de su comandante a respetar los acuerdos y a ofrecer verdad, justicia y reparación para las víctimas. ¿Ustedes insisten en la posibilidad de la elegibilidad, de la posibilidad de participación en política, incluso de aquellos que tengan que pagar una pena? Correcto, porque de eso se trata. Se trata de que si vamos a dejar el arma, si vamos a dejar las armas, si vamos a dejar disparar el fusil, es porque vamos a disparar ideas. ¿Cómo queda ahí la reparación para las víctimas, cuando las víctimas se dan cuenta que quien cometió esa violación del derecho internacional humanitario termina, por ejemplo, en un organismo de representación, en un consejo, en una asamblea, en un congreso? En este país casi la mayor parte somos víctimas, comenzando por los mismos guerrilleros. Pero decir que todos somos víctimas no es negar la comisión de delitos, no es en parte negar la condición de víctimas de otras personas, no es justificar lo que se ha cometido. No, no es negar, porque por eso estamos diciendo, la jurisdicción especial para la paz dice, vamos a decir todos la verdad. Y somos claros de que nos hemos equivocado en algunas circunstancias, hemos dado la cara a eso. Por ejemplo, el caso de Bojayá. ¿Hay posibilidades de que a ustedes les crean que no tienen dinero? Por haber estado en zonas cocaleras, zonas que mueven mucho dinero, pues uno supone que ustedes, que eran el control armado de esa zona, se lucraron de buena parte de ese dinero. ¿A dónde fue entonces ese dinero? Correcto, una cosa es que nosotros olvidamos de los impuestos. Vivimos de los impuestos en todas zonas donde estamos. Lo que pasa es que el único impuesto malo que se ve es el que las FARC cobraba. No es cierto que nosotros tengamos ese recurso o que hagamos parte del narcotráfico. Una cosa es, como te decía ahorita, que hayamos vivido nosotros de los impuestos, pero nosotros no mandamos droga para afuera. En este campamento del río Arquía, como en el resto de zonas de preconcentración de las FARC, ya comenzó a operar la verificación tripartita. Con la cámara de Juan Fernando Villa, Fernando Cifuentes, en la hora 13. ¡Gracias por ver el video!